Me han estafado, me han estafado chavales, madre mía Bueno, pues he sido... ¿Hola? 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 Muy buenas a todos chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos de vuelta a mi canal Y bienvenidos a un nuevo video El día de hoy nos encontramos de vuelta en el servidor de InPvP Iba a grabar en otro servidor, pero debido a que hice el tutorial de cómo descargarse Minecraft en Windows 10 Digamos que perdí todos los datos porque se recesión, desinstalé el juego para disque instalarlo O sea, una tontería que a fin de cuentas no me sirvió para nada Porque de hecho tuve que reiniciar todos los controles Y pues ahorita no tengo ningún servidor guardado más que los que vienen por defecto Así que nada chicos, vamos a jugar unas partillas aquí de Skywars Y... 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 y nada Vamos a empezar con el video Y bueno chicos, ya estamos de vuelta en la primera partida Y antes que nada El texture pack va a estar en la descripción Ok, para que no me anden diciendo ¿Cubo? ¿Cuál es el texture pack? La 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 Está en la descripción, ahí te lo descargas y te lo instalas Ok, ah bueno Ahora, dicho eso vamos a empezar con el video Porque o sea, es que era seguro que me lo iban a decir Entonces preferí... no, primero le digo antes... al inicio del video Que si lo digo entre medias del video siempre se les olvida Y esto y el otro, ¿sabes? Hace mucho que no grababa en... en ese servidor... o sea, que no grababa Minecraft Oco Edition Y ya tenía ganas, ya tenía ganas Porque... aunque no crean es... está chido O sea, está... está... está divertido Porque te encuentras... o sea, porque por ejemplo hay mapas diferentes A mí me gusta mucho cuando un servidor tiene mapas diferentes Oye, ¿tú por qué tienes armadura full diamante? Así que... hola Bueno, pues ahora tengo full... ¿Qué? ¿Cómo? El vato tenía full diamante y no me dieron... A ver, ¿dónde están sus full diamantes? A ver, me... me han estafado Me han estafado, chavales Madre mía Bueno, pues he sido... ¿Hola? 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 ¿What the fuck? ¿Qué pedo...? ¡Lol! ¿Lo viste, men? ¿Lo viste? ¿Te guachaste? ¿O no te guachaste? Estuvo súper loco, ¿no? A ver, quiero... ¿Cómo es que el vato tiene eso? O sea, yo sabía que se podía hacer pero en otros servidores y con rango, ¿no? O sea, aquí el vato... No sé si tenga rango O si se puede hacer, no sé, o sea, está muy raro, ¿sabes? A ver, voy a... voy a seguir por donde se hubiera seguido el jugador ¡Hala! Es que vean eso Es que vean eso O sea, bueno, ni siquiera se mueve bien, ¿sabes? O sea, se mueve muy raro Pero, a ver, su hitlock debería estar abajo Ahí, ven, ven, ven Abajito Si le pego arriba, no le pego Mira, mira, ¿te fijas? Ahí está Hasta luego ¡Crack! Máquina fiera, más tedonte, número uno Toma, 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 toma Toma, hasta luego Y luego vamos a ir a por este mendega Pero vamos a ir con un... With this long go ¿Cómo que con un Bradley? ¿Cómo? Pues sí Guáchense, guáchense Están listos, están... Fugger listos Ok, ok Ya llegamos No te creas No, 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 no No Caca ¿Cuántos quedan? Quedan cuatro jugadores todavía Entonces, ¿qué se puede hacer en esta situación? Me espera que aquí tengo que mover las cosas de uno por uno No puedo moverlas así rápido Oye, ¿tú te bajas o qué? Gracias Ok Es que lo va todo, se me hace bien raro O sea, vamos a continuar por aquí Y... Próximamente voy a traer los texture packs míos O sea, los texture packs Rush a Minecraft Poke Edition ¿Es neta cubo? Sí, próximamente No, es que no sé por qué no le puedo pegar al menú Ah, cañón, ya Iba un poco la guiado No sé si yo o él, pero bueno Eh, próximamente los traeré Buscaré a alguien para que me los transporte Que me los haga así la instalación rápida y sencilla Aunque, pues ya también me puedo... Yo me puedo informar sobre eso y los puedo traer Pero, pues, ¿sabes? A ver, ¿cuántos jugadores quedan? Queda... Ok, este queda, este y otro más A ver, vamos a tratar de trolear al que queda No sé cómo Se pueden hacer trampas aquí Es que no me deja craftear cosas Eso es lo malo Bueno, a ver ¿Aquí te deja craftear cosas? Creo que aquí no, ¿verdad? A ver No, aquí no Tendría que buscar un servidor En el que sí me dejara craftear las cosillas Ponerme aquí de manos a la obra Hacer pistones Ah, está FK Si está FK, ¿qué shiste tiene? No tiene shiste Vamos a tratar de matarlo sofocado Pero necesito un cubito de lava Un cubito de lava Con el cual pueda hacerle acá La 13-14 Aunque se me hace que... Es que hay servidores que quitan ítems Para evitar el lag Ah, que este servidor no lo ha quitado ¿Se puede hacer obsidiana? Creo que sí, ¿no? No creo que no se pueda hacer obsidiana Y sí, sí se puede Sí, sí se puede Madre mía la que te espera, Krug Madre mía la que te espera, ¿eh? La que te espera... Con cubito A ver, vamos a ver esto aquí Esto sí Esto sí Aquí Aquí ¡No! Espérate, esa no era mi intención Espérate, perdóname Perdóname Cómete este filetón si quieres Ahí está Te lo comes Y ahora sí Vamos a hacerte la 14-24-85 Ahí, espérate Pongo la lava Y pongo esto Madre mía Aquí haciendo la del bloque Esta la tengo para miniatura, ¿eh? A huevo que sí Bueno, ¿quién sabe? Miniatura Pal video Haciéndole la del bloque Y bueno, chicos Ya estamos de vuelta En la siguiente partida Ahorita me había tocado un mapa O sea, me había tocado casualmente El mismo mapa que antes Entonces dije No, 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 no Vamos a cortar Y vamos a empezar otro video Otra... Vamos a cortar Y vamos a empezar a grabar de nuevo Porque pues otra vez El mismo mapa Igual aburría un poco Así que decidí salirme Y entrar de nuevo Para que me tocara un mapa Acá diferente Para variar ¿Sabes? Aquí Hashtag varidad Sí, sí, claro Hashtag varidad Y subes por Minecraft cubo Sí, sí Es que a mí me gusta el Minecraft A mí me gusta el Minecraft Y tengo 21 años Lo sé Lo sé Pero no me importa, ¿sabes? O sea, a fin de cuentas Si algo te divierte Pues... Pues te divierte Y ya está No tienes que darle más vueltas No tienes que decir Ah, no Como es un juego Hashtag Disque para niños No por eso Vas a dejar de jugarlo ¿Verdad? ¿Verdad, compi? ¿O cómo te lo explico? ¿Tú qué tienes que yo no tenga? A ver, yo tengo Pechera y botas Tú también tienes pechera y botas Vamos a ponerte nervioso Vamos a ver qué haces, ¿va? Quiero ver nada más qué haces A ver Vale Ponte Ponte a dar vueltas Ponte a dar vueltas A ver, quiero ver Qué haces, ¿sabes? O sea, qué es lo que hace Un jugador Común De Minecraft Pocket Edition A ver, vamos a ver Vamos a ver ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? No te mates, por favor No te mates, por favor Madre mía, se quedó como a cinco corazones El pobre A ver Debo ir un hit y se muere A ver, déjame ver si se muere con un hit ¡Hala! ¡Hala! ¡Lol! El parkureño le decían El vato hizo el parkour ahí de su vida ¿Sabes? Madre mía Madre mía, compañero Toma Y me voy ¡Hola! ¡Toma! ¡Hola! ¡Toma! Madre mía Bueno, ya lo mato Y Vamos a por ¿Quién me pegó? ¿Quién? Tú me andas pegando ¿Quieres guerra de flechas? ¿Estás seguro de que quieres guerra de flechas? Madre mía No creo que estaba seguro, eh No creo que estuvieras seguro Porque estás Ante Legolas Ante el dios Del cielo Y del De la tierra ¿Cuánto corazón te queda? No puedo ver cuánta vida le queda A ver, se va a matar solo Se va a matar solo A ver, espérate A ver, vamos a ver ¿Qué hace este men? Es que me gusta hacer esto ¿Sabes? A ver, a ver A ver si reaccionan rápido Si hacen un puente Es que Si reaccionan rápido Podrían hacer esto Así de que Ah, me voy, me voy, me voy, me voy Y luego se empiezan a ir para acá Oye, con este texto de pack No puedo ver cuántos bloques me quedan Mala noticia Pero bueno Oye, que hay al final del mapa Que hay al final del mapa Que hay al final del mapa Vamos a investigarlo Con No me digas Que hay otros jugadores En otro mapa LOL 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 No, no, no Ay, no puedo subir Ah, no, sí, sí, sí Puedo subir Puedo subir No la bugues como en el video anterior Cubo, por favor Que en el video anterior bugaste todo E hiciste Que ese Mure Perdiera la partida Y se crasheara todo el juego A ver, aquí cuánto falta No, manches Creo que no voy a llegar, ¿verdad? Vamos a hacer un para arriba Intens Yo quería subir Pero no hay nada O sea, no hay nada Pensé que iba a haber algo mejor Pensé, o sea Yo realmente pensé que iba a haber Como que otra partida más Pero no Parece ser que no Pues bueno Aquí tienen Aquí tengo la miniatura para el video Bueno, aunque se ve muy fea, ¿sabes? No, mejor pongo la miniatura de ahorita, ¿sabes? No tengo agua Iba a hacer un water drop Bueno, vamos a hacer otra cosa Vamos a ir subiendo Bajando poquito a poquito Esto va acá Esto va acá Esto va acá Esto va acá Y esto va acá Hay que usar mi visión de águila Mira, aquí hay uno Que deficiente mi visión, ¿no? Hola Hola Y bueno, chicos Ya estamos de vuelta en la siguiente partida Si no empecé el video Justamente cuando empecé la partida O no sé cómo haya editado el video Pero Creo que Me voy a enfermar Creo que me voy a enfermar ¿Saben por qué? Voy a decir ¿Cómo eres un asqueroso? Es que bueno El día de ayer hice un directo Y regularmente Cuando hago directos Me traigo algo Aquí al escritorio Para comer Y para pasar el rato Porque Estar hablando durante muchísimo tiempo Te Te empieza a cansar Y pues te da hambre Y te da sed Bueno, a mí me da hambre y me da sed Cuando empiezo a comentar mucho tiempo Entonces El día de ayer Me había traído un pedacito de pie Pie de queso De Bueno, de hecho El pie de queso Hashtag Información Es el postre que más me gusta Me había traído un pie de queso Y No, 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 no Era broma Era broma Y Oye, podemos A ver, voy a tratar de hacer team Voy a tratar de hacer team Voy a tratar de hacer team No Te di cosas Ay Y bueno, digo lo que les decía El día de ayer Había comprado Había comprado Que ya me había traído Un pedacito de pie de queso Pero no me lo terminé de acabar Y sí Ahorita me lo acabé O sea Al día siguiente Pasó como Que serán unos ¿Cuánto tiempo habrá pasado Desde el directo? Ocho Como unas Nueve horas Algo así Y apenas me lo comí Ay, rompí el cofre Soy especial Soy muy especial A ver, ¿cómo voy a llegar al medio Con estos bloques? Creo que sí se alcanza, ¿verdad? Sí, creo que sí Igual si no puedo romper los bloques Y Y puedo saltar A ver, voy para acá Y para acá Oh, perfecto Perfecto Estupendo Maravilloso Y pues eso Me comí un Un postre Que estaba Puesto desde aquí Desde ayer Entonces si me enfermo Va a ser por esa razón Ok Espero y no Porque igual y no sabía mal O sea Estaba Estaba bueno ¿Cómo? Pero estaba Estaba raro ¿Sabía raro? Pues sí, un poquito raro Pero pasable ¿Sabes? No era así como que No Era pasable Me lo podía comer Sin ningún problema Yo ahora quiero Estornudar Jeje XD ¿Me vienen por la espalda? Ah, no, mira Están arriba A ver Me viene un vato por enfrente Hola Hola, men ¿Cómo estás? Este texture pack Lo usé una vez en los videos De hecho varias veces en los videos Y me gusta O sea, me gusta este texture pack Y lo vi Y dije Oh, me lo voy a poner Me lo voy a jugar Y voy a ver ¿Qué onda? Oye, ¿podría una partida Matar a todos los jugadores? Yo creo que sí, ¿verdad? A ver, quiero tus manzanitas Que diga tu espadita Tu aguita Tus botitas A ver, ¿dónde están las botitas? Estas botitas Quiero tu casquito Y listo, men Y listo A ver, ¿qué se puede hacer aquí? Vamos a hacer un mongual, ¿va? Vamos a hacer un mongual Hace mucho que no hago mongual Y ya está Ay, 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 ay Espérate, mejor no Mejor no, mejor no Que me terminan tirando Por especial Por especial Y por subnormal Ah, cañón Qué raro ¿Qué cosas haces con la espada? GG, compa GG Ahora vamos a ir a por este vato de acá Ahora Madre mía Cubo el crack ¿Cuántos quedan? Cuatro Ok Ahí te mueres un ratito Ah, cañón El vato es de lava Y no se quema LOL Voy a poner un skin de lava Para no quemarme, ¿sabes? A ver, vamos a hacer algo Ala Espérate, espérate Espérate Ey, no me vengas a hacer rap A ver, tú ¿Te me calmas o qué? Si no te me calmas Te tiro, eh Ay, te tiro ya Ok Esto así, esto así Esto así Y ahora sí Se supone que ahora no se debe salir De su bloque Entonces vamos a poner un bloque En el piso Ahí está Ah, mira Puedo poner otra miniatura Así de que sofoquee a alguien más No, no, no No, no, no No te mueras, no te mueras No te mueras Así Así Para que salgan en la miniatura del video también F1 Ahí está A huevo Ya tengo dos miniaturas Sofocando a jugadores De Minecraft Pocket Edition Porque se quedaron afk Bueno, no Eso de que se quedaron afk No, porque después no llegan visitas XD Eh, comida Y vamos a disfrutar De la última Kill ¿Cómo lo podemos matar? Vamos a hacerle Es que no podemos hacer trampas No he visto Creo que aquí ni siquiera te dan kits ¿Verdad? Hay otros servidores en los que sí puedes ponerte kits Oye Todo el mundo está Este jugador es el que estaba ahorita ¿Por qué se queda en afk? O sea, es el último ¿Cómo lo puedo matar de una manera graciosa? Mévete poquito Mévete ¿Qué? ¡Mueve! ¿Qué pedo? ¿Qué te muevas? ¿Qué te...? ¿Este vato es inmortal o qué pedo? ¡Ah, no! Ya Ya WTF Pensé que le había dado como 20.000 hits Si el vato no se moría WTF LOL LOL, tío LOL Así que nada chicos Esto ha sido todo por el video del día de hoy Si te gusta Minecraft Poké Edition Deja tu like Deja tu comentario De que te está gustando Que sube esta Este tipo de modalidad Y pues nada Yo soy Cubo Gracias por verme Y nos vemos Hasta el siguiente video Un gran saludo Y si eres nuevo Suscríbete Para Para que veas más videos de este estilo Así que nada Yo soy Cubo Gracias por verme Y nos vemos en el siguiente video Y Adiós Adiós